En política, sobre todo, uno es lo que se cree. ¿Se cree Mitt el candidato de verdad del PRI o el que puede ser presidente? Tanto Anaya como López Obrador están haciendo una campaña inteligente y perversa. José Antonio Mitt, el PRIista que no lo era, el que producía y quién es él, el que era la alternativa ciudadana a una marca desgastada, sospechosa y al mismo tiempo con tanto poder en este país, lo primero que hizo fue, háganme suyo como si hubiera sido un hijo natural del PRIismo que no lo habían reconocido, hasta que precisamente le dieron el poder porque no era PRIista. Todo eso ha llevado a la sensación de que PRI no sabe, no solamente lo que quiere, sino lo que es peor, que Mitt está a 15 días de dar un golpe de timón y demostrar, uno, que sabe quién es y dos, que de verdad quiere ser en la llamada fórmula, hoy casi extinguida y deglutida por el PRI ciudadana presidente de este país. Mientras tanto, ahí está el regalo envenenado. Si Mitt deja pasar más tiempo y persiste la duda de que él no lo va a ser, créame, pocas cosas en la vida como la política exigen el creerse uno lo que va a ser. La gente normal no quiere ser presidente, los que quieren ser presidente es porque tienen más capacidad de autoconvicción y ambición que los demás. Y la pregunta es, ¿quién es Mitt? ¿Quiere ser Mitt de verdad el candidato? Porque está a muy pocos días de que todo el mundo, empezando por él, se crea que no va a ser candidato. ¡Gracias!